Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy haciendo repaso de los titulares más importantes de esta jornada. El Partido Popular de Arcos de la Frontera desmiente las declaraciones vertidas a los medios de comunicación por parte de la Delegada de Servicios Sociales y asegura que la Junta de Andalucía sí dota de subvenciones y ayudas a Arcos de la Frontera. El Club de Piragüismo de Arcos de la Frontera ha recibido una subvención de 5.500 euros por parte de la Consejería de Educación y Deportes, una subvención que ya ha ido destinada a la adquisición de material, como son ocho kayaks de polietileno, ocho palas y ocho cubrebañeras de neopreno para equipar las escuelas deportivas municipales de kayak polo. El Ayuntamiento de Benahocad apuesta por la promoción turística de la localidad a través de espons publicitarios que potencien la oferta de la que cuenta este enclave de la Sierra Gaditana. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha desmentido las declaraciones vertidas por la Delegada de Servicios Sociales y asegura que la Junta de Andalucía sí invierte en el municipio. Desde el Partido Popular de Arcos de la Frontera han desmentido las declaraciones vertidas en los medios de comunicación sobre la falta de inversiones y ayudas directas destinadas por la Junta de Andalucía a la localidad por parte de la Delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento. González ha hecho hincapié en el supuesto descontrol al que la Delegada de Servicios Sociales acusa a la Junta durante dichas declaraciones. El descontrol era esto, esto sí que era un descontrol. El cargo del PSOE admite en pago con tarjeta de la Junta de Andalucía en prostíbulo. Esto sí que era un descontrol. Ahora que se están haciendo las cosas bien, ahora hablamos de gestionar las tarjetas monederos, pues yo creo que no hace falta hablar de este tipo de tarjetas, que esto sí que afectaba a familias vulnerables, a gente en desempleo, a personas que querían formarse y que los fondos, el dinero, para estas ayudas se dedicaron a otros menesteres. El portavoz de los populares ha asegurado que actualmente la Junta de Andalucía está realizando una labor impecable dotando de inversiones a los pueblos de la serranía gaditana, entre ellos a Arcos de la Frontera, a través de la nueva iniciativa AIRE, una iniciativa promovida por la Junta para fomentar el empleo dentro de los municipios. 165 millones de euros que invierte la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz. En Andalucía, perdón, 34 millones de esos 165, más de 34 millones en la provincia de Cádiz. Y en total, para Arcos de la Frontera, 857.602, con 17 euros. Señora Ana Carrera, señora Saray Soria, señor Isidoro Gambín, claro que la Junta de Andalucía apuesta. Asimismo, González ha querido explicar en qué consiste la subvención de 750.000 euros dotados por la Consejería de Cultura para ayudas de conservación e inventario del patrimonio sacro. Estas ayudas siguen dos líneas, la primera de ellas, la conservación y restauración, y la segunda, la de inventario. ¿Quiénes pueden solicitar esta subvención? Que es un dato muy importante. Las entidades religiosas inscritas, inscritas, no todas, las que estén inscritas en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia y las circunstancias territoriales de la Iglesia Católica. ¿Qué requisitos deben de tener los solicitantes? Pues que ellos tengan la propiedad, la posesión, los titulares de los derechos sobre bienes muebles del patrimonio histórico con carácter religioso, ¿vale? Y cuántas líneas de subvención hay, que son las dos que he dicho, conservación y restauración, y la última, en la segunda línea, que sería en este caso la de inventario. González ha destacado que para más información en su página web del Partido Popular en Arcos subirán toda la información detallada sobre estas ayudas. El Club de Piragüismo de Arcos de la Frontera renueva su material para equipar a las escuelas deportivas municipales de Kayakpolo. 6.200 euros han sido lo que el Club de Piragüismo de Arcos de la Frontera ha destinado para comprar material necesario para sus escuelas deportivas. Un importe que ha corrido a cargo de una subvención por un valor de 5.500 euros por parte de la Consejería de Educación y Deportes y el restante por parte de inversión propia del club. El director del Club Náutico ha recalcado que era algo que tenían pendiente para que tanto los chicos como las chicas puedan disfrutar del deporte acuático con la máxima seguridad. A través de la Junta de Andalucía hemos conseguido la compra de material para estas escuelas. Hemos conseguido ocho barcos con ocho palas y ocho cubrebañeras de neopreno. El club ha puesto una parte porque la subvención no daba para la compra de todo este material, pero bueno, es algo que ya te digo, que teníamos pendiente y estamos muy satisfechos de haber conseguido este material. La compra de este material se suma a la ya adquirida con anterioridad, como son plataformas flotantes por un valor de 3.000 euros recibidos durante el mandato anterior con la colaboración de la Federación Andaluza de Piragüismo. Nosotros siempre hemos apostado por las escuelas, de hecho, nuestro club, quizás el chico que tenga mayor edad ronda los 24 años y los menores están en 13 años. Siempre hemos apostado por las escuelas deportivas y también por la integración de la mujer en el deporte. Nosotros tenemos chicas, hacemos equipos mixtos y bueno, ahí están los resultados. El equipo sub-16 y el equipo sub-21 del Club Deportivo Piragüismo Arcos ha conseguido muchas ligas, campeonatos de España de clubes durante mucho tiempo y bueno, esto no puede parar. Por su parte, el delegado de deportes ha reconocido el esfuerzo que desde el Club Náutico hacen año tras año. Reconocer el trabajo en las competiciones que organizan, que traen a nuestra localidad. De hecho, como él me ha comentado, parece ser que este año el campeonato de España, pese a que no ha habido liga, por el motivo que todos sabemos, por el tema de la pandemia, la Federación Española parece que mantiene el campeonato de España, digamos, el sub-21-16 y se realiza en arco. Por lo cual, uno de los eventos deportivos que se realizarán en nuestra localidad será un campeonato de España de Gallas Polo, gracias, como digo, a la gestión del club. Además, el delegado ha hecho hincapié en la gestión que el Ayuntamiento ha llevado a cabo para facilitar el desarrollo de las actividades dentro del club. El Ayuntamiento siempre ha puesto a su disposición los medios que ha tenido, como hemos hecho con todos los deportes. El grupo local AIPRO, Narcos de la Frontera, ha pedido la disolución de la empresa de ecoreciclaje, ya que aseguran que está incumpliendo el plan de ajustes. Una vez más, esto es la historia interminable y vamos a hablar de ecoreciclaje. Hoy mismo hemos tenido un consejo de administración de la empresa pública de recogida del aseo de salud urbano en Alcor a la Frontera y un nuevo capítulo más, que apuntar a, como bien digo, una historia que se repite en el tiempo y que no se refiere. Nosotros, desde ahí, lo tenemos muy claro, lo hemos dicho muy claro y lo dice muy claro el plan de ajustes del 2017. Nosotros trabajamos en ese sentido durante mucho tiempo y esta empresa tiene que disolverse inmediatamente. Se está incumpliendo reiteradamente lo que es el plan de ajustes. El plan de ajustes deja muy claro que tiene que fulminarse esta empresa, que tiene que disolverse porque, de hecho, está haciendo que se incumpla el plan de ajustes tan importante para lo que es nuestro ayuntamiento. Por tanto, no podemos escuchar al señor alcalde, a este Gobierno, hablar que si las cosas se están haciendo bien desde el punto de vista económico cuando ecoreciclaje es una sangría permitida, consentida y que no se le pone remedio alguno. Quiero recordar que no se aprueban las cuentas de ecoreciclaje desde el 2015. Es decir, transparencia cero y no sabemos por qué no se aprueban cuando tiene que ser reglamentario y que todo esto repercute negativamente, lógicamente, en la hacienda municipal. Fijaros, hoy hemos tenido la aprobación de un gasto para la empresa de ecoreciclaje de 141.000 euros. Nada más, 141.000 euros. Algo, la verdad, que ya se está saliendo de madre. Nos están diciendo que es el correspondiente al mes de mayo, al mes de junio. Factura de impagadas de meses anteriores por un importe de 46.000 euros en concepto de contenedores. 25.000 euros mensuales en alquiler de lo que son los camiones. Otro mineral en lo que es el gasoil. Hoy, en definitiva, estamos hablando de un servicio que repercute negativamente en la calidad de vida de nuestros vecinos. Nosotros pagamos nuestros impuestos porque, lógicamente, el servicio que tenemos que recoger por parte de quien nos lo presta, que es el ayuntamiento, tiene que ser el mejor. Y, desgraciadamente, no es el mejor. A partir de aquí, le vamos a reiterar y le vamos a decir que había una empresa que está ahí, hoy mismo se nos dice que están en continuas negociaciones, pero bueno, eso es como lo mismo. Estamos en continuas negociaciones, pero no terminan de negociar. Y queremos que es una de estas mentiras que se repiten en el tiempo y que, sinceramente, perjudican en el día a día de nuestro pueblo y de algo tan fundamental como es la requerida de deseos sonidos humanos. Aquí tenemos los nuevos 140.000 euros de gaso. Esto multiplicar, multiplicar, multiplicar y yo creo que ya va. Pero creo que la noticia no es esta, que son 140.000 euros. Si la noticia, a petición nuestra, desde IPRO, hemos preguntado si este mes hay dinero para pagar las nóminas de ecoreciclaje. Respuesta muy fácil, no. No hay dinero en el capítulo de personal correspondiente a la transferencia que se hace a lo que es ecoreciclaje. Por tanto, en este pleno de este próximo mes, del mes de junio, tendrá que haber una nueva propuesta por parte de mi gobierno que suponga el reparo de lo que es el señor interventor porque falte partida presupuestaria, como sí lo avanzó ya en el mes de mayo, porque no hay dinero en partida presupuestaria para pagar el personal de ecoreciclaje. Con lo cual, asistiremos otra vez a otros más de 100.000 euros para pagar la plantilla de ecoreciclaje. Junio, agosto, septiembre, paga extra, hasta navidades, vamos a decir sí. Esto dice muy claramente que la gestión de este equipo de gobierno en el área económica, en el área de personal, es un auténtico desastre y una auténtica mentira. Y como bien decía Leopoldo, ahí están nuestros parques, ahí están nuestras calles, ahora no hay trabajadores en parques y jardines. Tenemos que esperar a los planes de empleo para poder hacer frente a la limpieza, al trabajo de mejora de nuestros parques y jardines, nuestras plazas públicas, porque no hay personal. En definitiva, esto es un auténtico desastre. Porque lo que nos dicen es la gran verdad y la gran verdad nosotras que en el 2019 se pasaron en más de 4 millones de euros que se han costado de más y ahora no tienen dinero para gastárselo en el 2020. ¿Quién sufre esto? El pueblo de Arco. En su servicio y ¿quién sufre esto? Personas que necesitan ahora del Ayuntamiento de Arco para trabajar y que no pueden acceder a ese trabajo tan necesario para muchísimas familias. Hoy hemos enterado de que hay un nuevo plan de empleo, será cuestión de verlo en la próxima semana, pero ya les adelanto que por lo visto viene en mucho menor cuantía, así que vendrán ahora los dimes y directes entre el Ayuntamiento y la Junta de Arco. Pero eso será la semana que viene. Nada más y muchas gracias. El equipo de gobierno de Bornos ha visitado en el día de hoy las obras que están teniendo lugar en la calle Olivo. La calle Olivo es otro de los lugares del municipio Bornicho que está sufriendo mejoras en su infraestructura. Estas obras tienen un presupuesto de 40.000 euros pertenecientes al Plan Invierte 2019. Esta intervención consiste en la sustitución de canalizaciones de suministros de agua que eran de fibrocemento y las estamos sustituyendo por tuberías de polietileno. Además se está llevando a cabo la nueva ejecución de pasos peatonales con adoquines blancos, además un rezanado, una ejecución de nuevos acerados, tanto de solería como de bordillo, además de una reordenación de la zona de aparcamiento, protegiendo siempre los desniveles existentes y favoreciendo el tránsito peatonal. Con esta intervención se ha aprovechado para que la empresa de suministros de agua haga algunas mejoras en la red de abastecimiento. Destacar que hemos contado con los vecinos, con la participación ciudadana, para poder llevar a cabo una actuación en condiciones y acorde con esta calle. El portavoz de Andalucía, Pulsión Ubrique, ha reflexionado sobre las ayudas del Fondo de Emergencia. El hecho de haber convocado hoy es para hacer algunas reflexiones con respecto a lo que se está viendo en estos últimos días y hacer reflexiones sobre temas de actualidad. Y ahora mismo, lo más actual que tenemos es que ya se ha publicado en el boletín de la provincia de Cádiz lo que son las ayudas del Fondo de Emergencia Social. Un Fondo de Emergencia Social que, por hacer un poco de historia, pues nos gustaría recordar y sacar pecho con esto, porque ha sido una de las propuestas nuestras, pues simplemente eso, nos gustaría recordar que fuimos nosotros, los andalucistas, los que propusimos la creación de ese Fondo de Emergencia Social. Fuimos nosotros, los andalucistas, los que nos partimos la cara y los que desde el primer momento estuvimos haciendo esa propuesta y creíamos importantísimo que el comercio y el entramado comercial de nuestra localidad se tenía que ver apoyado por parte del Ayuntamiento como mínimo en la creación de ese fondo. Al principio, pues nos decían que estábamos salados, que eso no era viable, que no era factible, que cómo íbamos a quitar diferentes impuestos y nosotros lo que hicimos fue hacer nuevas propuestas con respecto a eso. Y ante los problemas, nosotros siempre, siempre, siempre hemos planteado soluciones. La solución que le planteamos últimamente al equipo de gobierno fue que se hiciera a través de subvenciones. Y bueno, pues a la vista está que se podía hacer, que los andalucistas teníamos razón, que la propuesta de Andalucía por sí no era tan descabellada como se nos intentaba hacer ver y que finalmente, a partir de ya esta semana, pues es una realidad. Y ya a partir de esta semana, pues se pueden solicitar esas ayudas por parte de los pequeños autónomos, comercios, bares y profesionales que han visto mermada la situación económica de sus respectivos negocios como consecuencia de la crisis del coronavirus. Nosotros, por nuestra parte, pues estamos encantados de que haya sido así. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir insistiendo en diferentes propuestas. Una de las primeras que hicimos fue precisamente esa. Después, posteriormente, exigimos que se hicieran unas bases reguladoras, que se hiciera un reglamento que tuviera una regulación, la concesión de esas ayudas, para que todos supieran si cumplían o no cumplían los requisitos y que pudieran solicitarlas de forma abierta, de forma clara y transparente. Y, bueno, pues a día de hoy ya eso es una realidad. Lamentamos también el hecho de que haya algunas personas que se queden fuera, algunos comercios que se queden fuera. Y eso también fue una de las principales preocupaciones que tuvimos desde el primer momento en el que vimos este reglamento. Sabíamos que iba a haber determinados profesionales que se iban a quedar fuera. Y, bueno, pues nosotros, por nuestra parte, seguimos insistiendo. Si no puede ser esa ayuda, hay otras muchas que se están planteando. Entre otras, pues tenemos las ayudas sociales extraordinarias en el Ayuntamiento Urique, que también cualquier ciudadano que tenga una necesidad imperiosa como consecuencia del coronavirus o sin consecuencia de ello, por cualquier motivo, necesita que por parte del Ayuntamiento se le preste algún tipo de ayuda, que están precisamente para eso y que no tengan ningún problema en solicitarla. Porque, de hecho, bueno, pues por parte del Ayuntamiento ya se han estado previendo este tipo de ayudas y pueden acceder a ella sin ningún problema. Y, bueno, pues están precisamente para eso, ¿no? Para que aquel que lo necesite pueda recurrir a ella. El próximo objetivo que tenemos, pues es que ese fondo también de ayudas sociales se regule. Y se regule de una forma clara y exhaustiva, al igual que hemos hecho con el Fondo de Emergencia Social. Porque creemos que todos tenemos derecho a saber cuáles son los requisitos que se están pidiendo, cuáles son las ayudas que se podrían conceder y en función de eso, pues saber antes, de antemano, pues si cumplen los requisitos y pueden solicitar ese tipo de ayudas de las que estamos hablando. Por lo tanto, el siguiente empeño que tenemos por parte de Andalucía por sí va a ser insistir en la creación de ese reglamento, de esa base reguladora, de como queramos llamarlo, pero en definitiva, que se regule de forma clara cuáles son los condicionantes que se tienen que cumplir, qué tipo de ayudas pueden concederte por parte del Ayuntamiento y cómo es el trámite para poder acceder a todas estas ayudas que se están planteando. Esa va a ser la siguiente propuesta, pero no ha sido la única que se ha planteado, sino que por parte de los andalucistas también hemos hecho diferentes propuestas en los temas de aparcamiento, también hemos hecho diferentes propuestas en lo que se refiere a un amplio abanico de soluciones que se han planteado por parte de nuestro grupo. La última propuesta que se va a hacer, o que, bueno, más que propuesta, el último hecho sobre el que estamos trabajando, el último proyecto sobre el que estamos trabajando los andalucistas, es la web, el portal del comercio en nuestra localidad, Compra por Ubrique, ya está operativo, en los próximos días empezaremos las visitas a los diferentes comercios que se quieran beneficiar para acceder a este portal y explicarles con todo lujo de detalles en qué consiste. Pero los que quieran ir adelantando el trabajo pueden hacerlo ya y basta simple y llanamente con entrar en el portal compra por Ubrique, compra por, con una X, Ubrique, punto com y ahí podrán ir ya rellenando el formulario con los requisitos y con los datos que les vamos a pedir que van a ser muy simples, una foto, dirección, fotografía de los productos que quieran que aparezcan en la web y los datos de contacto y demás. Y una vez que los tengan rellenos, nos los envían y si a través del formulario ese no quieren hacerlo, pues también se pueden poner en contacto con nosotros por cualquiera de los medios que en la web están disponibles. Y una vez tengamos ya o vayamos teniendo los diferentes datos de los comercios, pues los iremos subiendo a esta plataforma que esperemos que esté al 100% en las próximas semanas. El Ayuntamiento de Benaocaz apuesta por la promoción turística a través de spot publicitarios. Tras un parón debido a la pandemia, la Sierra de Cádiz se prepara para la vuelta de los turistas a sus municipios, como es el caso de Benaocaz, que ya ha iniciado su promoción turística para seguir atrayendo a más visitantes. Benaocaz quiere también promocionar su pueblo y dar a conocer todas las cosas que pueden visitar, qué pueden ver y qué pueden hacer cuando uno viene a Benaocaz. Dicha promoción turística ya ha comenzado a través de spot publicitarios en redes sociales o televisiones como la de Nuestra Casa. Por otra parte, la alcaldesa ha querido hacer hincapié en el aumento de compra de casas dentro del municipio. La verdad es que para nosotros es una alegría que vuelva el comercio de la compra-venta de viviendas. Eso quiere decir que aquí se vive bien, que tratamos a la gente bastante bien y que queremos que todo el mundo venga y conozca este rinconcito pequeño de la Sierra de Cádiz. Gracias a esta información pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este jueves esperamos tiempo estable en gran parte del país con calor sobre todo en el sur peninsular, en el Valle del Guadalquivir se pueden alcanzar los 33-34 grados de temperatura en torno a los 30 hoy en la zona centro y temperaturas más frescas en el Cantábrico y en los Pirineos unas temperaturas que no van a superar los 20 grados. Temperaturas que van a ir bajando con el paso de las horas provocando otra noche fresca sobre todo en el centro peninsular y también en el norte en el interior del Cantábrico y en el norte de Castilla y León las temperaturas mínimas estarán en torno a los 10 grados. Vamos a ver las imágenes del satélite Meteosat que esta mañana nos enseñaban cielos más nubosos en el tercio norte, este y también nubes más compactas en el nordeste con precipitaciones allí y cielos más despejados en el resto tanto también en el archipiélago Balear como en el archipiélago Canario. Para las próximas horas las bajas presiones con un flujo marítimo van a dejar de cara mañana precipitaciones en la Comunidad Valenciana en Cataluña y en Mallorca no se descartan en la región de Murcia con tiempo más estable en el resto. De momento para esta tarde cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias o altas lo vemos como predominan con inestabilidad eso sí chubascos y precipitaciones en el Cantábrico también en los Pirineos nordeste de Cataluña sur de la Ibérica y norte de Castellón con precipitaciones que pueden acumular más de 20 litros por metro cuadrado en una hora unas precipitaciones y chubascos que también llegarán hacia últimas horas al sureste de la península en el archipiélago Canario como vemos intervalos de nubes medias y altas con viento de alisios dejando rachas fuertes sobre todo en zonas altas. De cara a mañana vemos inestabilidad en el nordeste peninsular Comunidad Valenciana y también en el archipiélago Balear durante la mañana no se descartan precipitaciones y chubascos allí y en el resto cielos más despejados con también algunas precipitaciones sobre todo en el norte de las islas más montañosas en las Canarias con viento de alisios dejando rachas fuertes en cumbres allí. De cara a la tarde esas precipitaciones van a aumentar su intensidad van a ser localmente fuertes sobre todo en los Pirineos también en el norte de Castellón en el sur de la Ibérica también van a llegar al Cantábrico y al sureste de la península en esta zona del nordeste con acumulaciones que pueden superar los 15-20 litros por metro cuadrado también en una hora también acumulaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora por la tarde en la isla de Mallorca y en el resto cielos más despejados como vemos cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias o altas aunque sí que ganarán fuerza los intervalos de nubes de evolución diurna. Acabamos con las temperaturas unas temperaturas que mañana suben en el norte peninsular como vemos esas máximas y que bajan en el extremo suroeste y también en el extremo sureste vamos a ver esas temperaturas en valores unas máximas de 30 grados en Madrid de 20 en Oviedo 22 en Bilbao 26 en Teruel 27 en Huelva de máxima 28 en Murcia 25 en el Mediterráneo en Valencia también en Palma y en el archipiélago Canario 27 en Santa Cruz de Tenerife esto es todo nosotros lo dejamos aquí si desean más información no duden en consultar nuestra página web y volvemos a hacer un repaso de los titulares más importantes que han marcado esta jornada El Partido Popular de Arcos de la Frontera desmiente las declaraciones vertidas a los medios de comunicación por parte de la Delegada de Servicios Sociales y asegura que la Junta de Andalucía sí dota de subvenciones y ayudas a Arcos de la Frontera El Club de Piragüismo de Arcos de la Frontera ha recibido una subvención de 5.500 euros por parte de la Consejería de Educación y Deportes una subvención que ya ha ido destinada a la adquisición de material como son 8 kayaks de polietileno 8 palas y 8 cubrebañeras de neopreno para equipar las escuelas deportivas municipales de kayak polo El Ayuntamiento de Benahocad apuesta por la promoción turística de la localidad a través de spots publicitarios que potencien la oferta de la que cuenta este enclave de la Sierra Gaditana Y esto ha sido todo por hoy volveremos mañana con más información Muchas gracias por habernos acompañado un día más ¡Gracias!